Ternamos la semana con una mejora en las expectativas del mercado local, tanto para la renta fija como la renta variable. En este sentido comenzamos en análisis con la deuda soberana. Los bonos de ley Nueva York cerraron la semana con subas del 7 y 7,5% en promedio, ampliando el diferencial según ley luego de que los de legislación local avanzaran únicamente un 1,7%. De esta forma el riesgo país retrocede significativamente luego de haber alcanzado máximos. Se encuentra hoy en niveles más cerca de los 1.390 puntos, lo que significa una caída semanal del 6%. En tanto, los rendimientos de los títulos de ley extranjera promedian el 15,4%, mientras que los de legislación argentina alcanzan el 16,2%. En este marco el foco se mantiene en las negociaciones de las próximas semanas con el FMI. Lograr un acuerdo a la mano de un desembolso generaría claramente un alivio en un marco de reservas netas negativas. Por otro lado, el lunes 9 de noviembre de 2020 será el canje que permitirá dolarizar las tenencias en pesos de los inversores. Se podrán entregar 750 millones de dólares de bonares 2030 de 2035 por una variedad de letras o bonos en pesos. De esta manera el Tesoro dará la posibilidad a los bonistas de dolarizarse mediante un intercambio de bonos en moneda local a su valor técnico por bonos en moneda dura, mientras que el tipo de cambio implícito final dependerá del precio en pesos licitado para el instrumento Hard Dollar. En cuanto al mercado cambiario fuimos transitando ruedas de mayor tranquilidad con una menor demanda que le fue permitiendo al Banco Central terminar la semana con un saldo neto positivo en torno a los 80 millones de dólares. La autoridad monetaria fue alternando en su intervención, en general con ventas en la primera parte de cada día, para atender el exceso transitorio de la demanda, para luego comprar hacia el final de la rueda y terminar con un saldo neto positivo en torno a los 20 millones de dólares promedio diario. En este marco el dólar mayorista cerró en 79,09 pesos acumulando 78 centavos en la semana, siendo esta la mayor suba semanal desde principios de octubre. Recordemos que fue una semana corta en lo cambiario con el feriado bancario de este viernes por la celebración del día del empleado bancario. Para los dólares financieros la tendencia también fue al alza, el contado terminó en torno a los 147 pesos, mientras que el MEP finalizó este viernes en torno a los 141 pesos. De esta manera la brecha se ubica por debajo del 100%, pero en niveles todavía muy altos, cercanos al 78 y 89%. Mientras tanto las pantallas minoristas reflejan un dólar en torno a los 84,6 pesos, que con el impuesto storical y anticipa las ganancias ya alcanza o rosa al menos los 140 pesos. Por otro lado, con una semana más tranquila en el plano local, los ojos de los inversores estuvieron puestos en las elecciones en Estados Unidos, donde increíblemente no hay un ganador confirmado, aunque Biden tiene casi asegurado su lugar en la Casa Blanca. De esta manera las acciones argentinas se dejaron llevar por el viento de cola a los países emergentes, donde el índice ESAMPI MERVAL subió un 7% en la semana. Si nos concentramos en el panel LIER, los números fueron mayormente positivos y las ganancias fueron lideradas por el sector bancario, con papeles como Galicia, Banco Macro y Banco Francés subiendo entre un 16% y un 15%. A estos le siguieron papeles como CEPU, COME, CREZUD y TRANSENER, con subas entre un 10% y 12%. Medio en dólares ESL, el índice MERVAL subió un 10% en la semana, cerrando los 317 puntos, después de cerrar la semana pasada en torno a los 289 puntos. Consecuentemente, los ADRs mostraron también varias decisiones positivas en la semana, con subas de un 20% en el caso de MELI y Galicia, y entre un 15% y 18% para Banco Macro, Despegar y Banco Francés. Por otro lado, entre los principales drivers de la semana tuvimos los resultados de algunas compañías. Esta semana presentaron resultados del tercer trimestre dos importantes empresas, Ternium y Mercado Libre. Por un lado, la productora de acero reflejó una mejora en los despachos de acero del 16% trimestral, pero una caída del 7% interanual. De esta manera, las ventas cayeron un 13% con respecto al mismo periodo del 2019, pero mostraron una recuperación del 23% trimestral. Para Mercado Libre, en cambio, sigue iniciando un fuerte crecimiento, donde el e-commerce ganó muchísimo terreno en esta cuarentena global. En el plano internacional, los mercados se mantuvieron expectantes a la espera del resultado electoral. Las elecciones presidenciales norteamericanas se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre y a la fecha de hoy no tenemos un resultado oficial todavía. De todas formas, el candidato demócrata Joe Biden mantiene por el momento una ventaja significativa sobre Donald Trump, con 264 votos dentro del colegio electoral. En este marco, Biden necesitaría ganar en apenas uno de los cuatro estados clave que todavía siguen contando votos. Georgia, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Trump, en cambio, necesita ganar cada uno de los cuatro estados para seguir en carrera. Mientras Biden ganaba un terreno que parece ya irrecuperable para Trump al imponerse en los estados de Michigan y Wisconsin, el actual mandatario republicano fue lanzando fuertes acusaciones durante toda la semana. No faltaron cruces y tensiones donde Joe Biden se mostró más bien confiado, mientras que Donald Trump, sin sorpresas, se mantuvo firme en sus denuncias por fraude electoral. Por otro lado, el control por el Congreso está aún más peleado. Ninguno de los dos partidos tiene asegurado una amplia mayoría en el Senado, lo que se estima puede retrasar aún más la llegada de un acuerdo fiscal. En paralelo y contra todo pronóstico, Wall Street registró su mejor semana en meses, aún en medio de la incertidumbre política. Las ganancias fueron lideradas por el sector tecnológico, con el ASDA comentando cerca del 8%. Por su parte, el Dow Jones ganó casi un 7% en la semana electoral, finalizando cerca de los 28.300 puntos. Mientras tanto, el S&P avance a avanzaba cerca del 7% hacia los 3.500 puntos. El índice VIX, que mide la volatilidad en este contexto, se explomó 15 puntos, lo que se compara con los 40 puntos que alcanzó el viernes de la semana pasada. La reacción del mercado estaría relacionada en parte con una victoria de Biden, pero con los republicanos conservando el control mayoritario del Senado. Un Congreso dividido limitaría la capacidad del candidato demócrata de aumentar impuestos o de promulgar ciertas regulaciones, aunque como hemos remarcado, retrasaría un nuevo paquete fiscal. En este sentido, y en medio de la amenaza de nuevos contagios de COVID, la presión sobre la política monetaria se profundiza. Este jueves, el presidente de la Fed, Powell, anunció que no hubo cambios en la tasa de referencia, pero no dejó de remarcar que la política monetaria todavía tiene mucho por hacer para terminar de impulsar la recuperación económica. Por último, en cuanto a la agenda económica, se conoció este viernes el dato de la tasa de desempleo de octubre. Como dato positivo, la misma subió con 6,9% por debajo del 7,7% que estimaban los analistas del mercado. De esta manera, el desempleo retrocedió un punto porcentual respecto a septiembre, cuando la tasa de desocupación era del 7,9%. La mejora se da gracias a los 661.000 puestos de trabajo creados en el mes, cuando se pronosticaban solamente 530.000. Si bien la tasa de desempleo se redujo más de lo esperado, la economía de Estados Unidos creó la menor cantidad de empleo en cinco meses. Esto es subraya a los desafíos que enfrenta el próximo presidente para mantener la recuperación de la economía en plena pandemia y con aumento de casos. Además, la desaceleración de la recuperación del empleo muestra que el estímulo fiscal ya se está gostando y una nueva ayuda por parte del gobierno será necesaria para mantener el empleo en el sendero del crecimiento. Mirando hacia adelante en el plano local, la tensión se centra en dos grandes ejes. Por un lado, se confirmó la llegada de la emisión de la FMI a la Argentina el 10 de noviembre. De cara a las negociaciones con el gobierno, los representantes de la entidad internacional harán foco en la agenda fiscal y monetaria de mediano y largo plazo de las autoridades argentinas. Por otro lado, la semana entrante se publicarán balances de diversas empresas en el mercado local. Será el turno de la semana que viene de Telecom, de Denor, de Transceder y de Loma Negra. En el plano internacional, los ojos serán puestos en las definiciones de Estados Unidos dado que finalizamos la semana sin un resultado oficial de las elecciones presidenciales. Igualmente, hasta que se junte el colegio electoral el próximo 14 de diciembre para confirmar el candidato ganador, cualquier cosa puede pasar, por lo que la incertidumbre se mantendrá hasta entonces. En cuanto a datos económicos, nos mantenemos atentos al nivel de precios y las solicitudes semanales de desempleo de Estados Unidos. En Europa, por último, nos concentramos en un mes decisivo para el Brexit, mientras la pandemia avanza y provoca nuevas restricciones y lockdowns. El Reino Unido se encuentra contra el reloj y su salida a la Unión Europea se dará con o sin acuerdo comercial entre las partes.